Hola a todos, soy de MM y aquí os traigo el capítulo final, ¿vale? de Forgotten City. ¿Por qué? Pues porque ya habéis visto que estábamos viendo un final en el capítulo anterior y lo dejé a medias porque no me sale a las narices haberme pasado todo el juego como aquel quien dice y no sacar como todo bien, ¿vale? como debería ser. Y os voy a contar los cuatro finales que hay, no sé si hay alguno más, pero hay cuatro seguro. Uno sería escaparnos solo con sencilla, ¿vale? Eh, matar al de esto, hacer como la paradoja y escaparnos, ¿vale? Matando a Asencio. Sí, la otra sería lo mismo con toda la gente, creo, ¿vale? Serían como dos finales, este no estoy súper seguro porque claro, sencilla se los carga antes de que lleguen, ¿vale? Creo que serían estos dos finales, luego habría un final sin salvar a toda la gente que hemos salvado lo del Reuma, Virgilio posiblemente, de las amenazas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, deseo envenenó a Yulia, ¿vale? Y todo eso pues lo perderíamos. Y luego el otro que es hacerlo todo, ¿vale? Que es aquí mandar a este, a Galerio. Vale, y aquí los salvamos a todos. Por tanto, ya nos vamos a ir a hablar con Hades. Vamos a volver a hacerlo, ¿vale? Ya sabéis que yo no tengo tiempo de editar. Y aparte, así nos quedamos también un poquito más con la copla. Si alguien quiere ver el final bueno, que sepáis cómo se hace. ¿Vale? Vosotros a Galerio lo mandáis a hacerlo todo. Para eso tenéis que tener todas las pistas desbloqueadas, ¿vale? O sea, todo hecho. Si no sabéis cómo hacer algo, pues miradlo. He intentado no poner los nombres muy... Muy complicados, ¿vale? Ni haciendo mucho spoiler en los títulos. Pero bueno, os recomiendo que lo vayáis mirando y ya está. Más o menos he querido explicando las cosas. Por ejemplo, encontramos al Dios. No he puesto que es Hades. ¿Vale? Pero más o menos sí que está todo bien explicado y tal. Y ahí podéis ir tomando un poquito los datos. A este lo vamos a titular como el final bueno. Abrimos la puerta. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Muy fácil. Esta puerta es de Plutón, porque es de los romanos. Esta es de los griegos. Por tanto, es de Hades. La siguiente es de los egipcios. Esta es muy fácil porque se ve. ¿Vale? Por tanto, es Osiris. Y la última, que es la de los sumerios, es Nergal. Nergal. Y aquí ya entramos a estar con Hades, ¿vale? Voy a ir un poco a saco en las conversaciones. Porque ya lo hemos puesto anteriormente. Pero bueno, en una tenéis que coger, hablar con él y pegarle un flechazo a la tía. Y hacéis un loop, ¿vale? Por tanto, tendrás la corona. ¿Ves esto? Es la corona de Proserpina. No quería matarla, pero si no pones fin a la regla de oro, volveré a hacerlo. Esa es la idea. Solo queremos volver al mundo. ¿Por qué? Todo listo. ¿Ves? Por tanto, ya hemos acabado. Esto ya sería como el final. Ahora nos encontraremos al World. Si haces, por ejemplo, la de Sencilla. ¿Vale? De escaparte como prueba de aljibe. Cambia totalmente, no apareces aquí ni nada. Aquí al World dice que se ha encontrado como un grabado donde hay un oráculo y tal, que somos nosotros. También lo voy a asaltar bastante rápido. Bueno, aquí se pone a explicar que, pues eso, que Galeri ha escrito, que hay un oráculo... ¿Ves? Tenemos que volver al río a hablar con Caronte. ¿Ves? Él aquí se está tapeando esto. Que me iba para la otra banda. Y aquí ahora Caronte, ¿vale? Nos explicará qué ha pasado. Y os hago un breve resumen, súper rápido. Lo que nos pasó, ¿vale? Es que Alworth era un tendero, un... Joder, no me sale el nombre. Bueno, que tiene una tienda, ¿no? Bueno, mira, lo enseño. ¿Ves? Mira, nos saca los ojos rojos. Dice, supongo que tienes preguntas. Sí. ¿Quién eres? Nos dice que es Caronte. ¿Cuál es esa verdad? Que habías muerto, ¿vale? ¿Cómo he muerto? Sí, quiero saberlo. Te asesinaron. Te has realizado una compra en el mercado y como cambio te han dado una antigua moneda de plata por equivocación. Te vieron inspeccionándola y al cabo de poco, dos ladrones se abalanzaron sobre ti. El tendero que te había dado la moneda vio cómo comenzaba la pelea y se lanzó a ayudarte. Ambos luchasteis, pero los asaltantes estaban armados y vosotros no. No hay nada que pudierais haber hecho tu aliado y tú. ¿Vale? ¿Ves? Murieron los dos en este caso. Murió Alworth y nosotros. Y teníamos un óvulo de estos de Caronte. ¿Te puedes devolver en la tierra de los vivos? ¿Ves? Dice, no veo razón para que te quedes, pero he de pedirte algo. Que te quedes esto... Mira, ahí viene Al. Por tanto, no sé si nos lo quedamos o no. Venga, le damos caña. Que nos lleve a casa. Y ahora sí que tendremos el final bien hecho. Que es el que yo quería ver. Un año más tarde. Vale, aquí estamos en el museo. Mira, este es Alworth. Sí, encontré algo extraño. Venga, tenemos que venir por aquí. Y mira. Mira quién nos encontramos primero. Galerio. Bueno, estos ya estaban vivos, ¿eh? Galerio, ¿qué haces aquí? ¿Qué es de tu vida? Se ha comprado una granja. ¿Vale? Y está con Equisia. Somos el oráculo. Hemos sacado el oráculo. Ahora sí. Hemos sacado el ogro y todo, ¿eh? Ahí no, no quería hablar contigo. Quería hablar con Equisia. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Vale, aquí está ya Duli, que sigue súper despistado. Mira, mira, mira. Yulia, que estaba muerta, la pobre. Dice, tú eres el oráculo, ¿no? David está bien. Oh, claro, lo siento. Y no tuve la oportunidad de agradecerte que le dijeras a Galerio cómo voy a salvarme la vida. Y por supuesto, sacándonos a todos de una situación terrible. ¿Qué es de tu vida? Oh, I barely recognize myself. I'm living in a house share in London with my wonderful girlfriend. And I'm studying English at university. Eventually I want to travel the world and write about it. Turns out it's about 30 times bigger than the best empire ever was. Did you know there are entire continents Rome never knew existed. And you can travel almost anywhere in an aircraft. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Ver el mundo desde una perspectiva nueva suena maravilloso. ¿Qué pasó entre Maliolo y Claudia? Oh, I'm looking forward to being committed to a psychiatric hospital. As for Claudia, she was always so viciously unhappy. Someone said she'd blown all her money on one. ¡Ostras! Trying to drink herself back to the underworld. After the horrific way they treated Alpius and me. I can't help feeling a sense of... What's that German word? ¿Schadenfreude? Creo que tienes permiso para sentirte así. ¿Qué le pasó a Aurelia? Bueno, ¿un príncipe de Nigeria? No te preocupes, algo me dice que se va a llevar su merecido. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Un rey en Nigeria? ¿Le van a meter un trabucazo que lo flipas? Te tomo una palabra. Venga, Julia. Hasta luego. Vale, con Lucrecia ya hemos hablado, ¿no? No creo que cambie nada, ¿no? Vale, con ella no va a cambiar nada de lo que ya hemos visto, ¿vale? Lucie está estudiando medicina otra vez. Este quiere ser soldado. Sencia se ha cambiado el nombre, se llama Cynthia. Bueno, le voy a dar a todos por si hay logro o algo. Pero bueno, que es más o menos lo que os digo. Y luego a partir de aquí ya lo dejad. Ah, sí, a Asencio lo han dejado allí, en el inframundo, y lo están picando los cuervos. Infinitamente. Mira, está mirando su escudo y su destra, ¿eh? Vale. Aquí está Giorgio. A ver si nos cambia algo. Este era el que era el sastre. Vale, no nos ha contado mucho, la verdad. Fabia. ¿Eres la persona que esperábamos? Yo soy Fabia. Hola, Fabia. ¿Sí? Te había matado, te había matado. De nada. ¿Qué es de tu vida? Joder, a mí también me gusta hacer eso. Me alegra de verte feliz. O sea, Caron te el vestido es plata. Joder, yo también quiero, ¿no? Vale, el filósofo ermitaño... Aquí es donde lo he dejado, más o menos. Porque me he rayado, digo, me falta gente. Yo me lo he pasado todo para que esté todo el mundo. Ah, sí, 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 que lo hemos hecho. Sí, que este está en la universidad. Vale. Siguiente. Octavia. Yo también me alegro de verte, Octavia. De nada, de nada. ¿Qué es de tu vida? Parece una casa nave, bien por ti. Vale, sí. Vale, ¿os ha dicho irnos a tomar algo? Mira, esta es Livia. ¿Livia era la que estaba loca? Sí. Saludos. Me alegra verte también, Livia. ¿Qué es de tu vida? ¿Has leído algún poema bueno últimamente? Ah, Pou. Claro, Pou es muy bueno. Yo creo que he encontrado mi alma gemela. Bien dicho. Hasta luego, Livia. Mira este, el Deshi este. No se puede cruzar y mira dónde está el tío. Me llamo Deshi. ¡Qué esco de pavo! Dice, no hace falta que me des las gracias. No ha sido un absurdo agrede. Es un absurdo agrede. ¡Me encanta! ¿Qué es de tu vida? Mira el tío, invierte en bolsa. Con lo escrito. Aunque pudiera, no te ayudaría. Al alquiler de DVD le espera un futuro brillante. Vamos a joderle toda la pasta. En por culo. Tengo que irme. En por culo, que lo pierda todo, ¿no? Que pierda toda la pasta ahí alquilando DVDs. Mira, Kavash. El egipcio. Gracias, Kavash. A ver, claro. Eres un cabrón que casi me matas. No me jodas. Que esté tu vida. Backpack. No sabía que mochilero se llama Backpack. En los primeros 25 años de mi vida evitando los 42 pecados que me denunciarían acceso a la vida después. Ahora, la gente tenía 42 pecados. La gente tenía 42 pecados. Parece que te lo has ganado. Venga, va. Vete a tomar por culo con un poco más y me matas. Y aquí, Osiris. ¿Quién es esta? Ah, mira, Rufio. Ya pensaba que era una tía. Yo también me alegro de verte, Rufio. Rufo. ¿A que están juntos? ¿Qué es de tu vida? En Rotterdam, en Holanda. Resulta que tenía razón. Las estatuas nos estaban observando. Sí, sí, sí. Por desgracia, es cierto. Venga, tío. Y este Virgilio... Yo creo que están juntos, ¿eh? Antes que le escribía y tal. ¿Qué es de tu vida? Claro, este era el arquitecto. Vale. Mira, sencilla. Hola, sencilla. Ahora se llama Gabriela. Gabriela. Qué monstruo. Sí, sí, lo sé. Lo siento, no tenía ni idea. ¿Qué es de tu vida? ¿Puedo de que la haga? Mira, el Ulpio. Lo salvamos, ¿eh? Yo también me alegro de verte, Ulpio. Sí. Sí. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de tu vida? Gabriela en Umbria. Me alegra verte feliz. Y también estará la diosa. No hay nadie más, ¿no? Vale, aquí está él. Aquí estás. Espero que te gustase. Hay otra persona que quiero que conozcas. Creo que sabes quién es. Sí, detrás de ti. Reconozco esa voz. ¿Llevas todo ese tiempo susurrándome? Toma ya. Diciste lo que pudiste, gracias. ¿Querraste tú el bucle temporal? O sea que fue todo gracias a ella. Después de escuchar que Pluton culpó muchísimas malas vidas por miles de años, sabía que esta generación, la final wave, no survived. Así que intenté darles un camino para comprar más tiempo. Una segunda oportunidad. No, más o menos como una segunda oportunidad que necesitarían para evitar su muerte. Así que le dijeron a Cintius en secreto, diciendo que la palabra necesaria para crear un portal en mi shrine. Creo que laae novia de humanos por prohibir la Palma de Jesucráfica, y lo hice para que le Spike trabajó una buena ocupación en place. I necesito que el Meternador neuceu el portal a atacar su propia vida. Así que lo podait ser utilizado noyalmente, para ayudarse. Lo que no pasienzas era que la Sintius se obrindarnería acumulada de la historiaALostra del día anterior. Y como un soldado autónomo, legmenta lo que ha pasado en falta de riesgo. de muerte. Que cabrón esencia, ¿eh? ¿Qué ha sido de Plutón? ¿Qué ha sido de Caronte? Ha sido un placer conocerte. Sí. Por supuesto. ¿Qué pasa? Cuanta piña. Se me ponen los pelos de gallina. De canon ending, ¿eh? O sea... Mira, mira, mira. Final 4 de 4, ¿veis? Es que hay 4 finales. Yo creo que hay los 4 finales que os decía. El de sencilla. El de todos. El que habíamos tomado anteriormente, que es sin contarle nada y no salvar a toda la gente. Este y este. Oye, pues personalmente el juego me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. No sé si lo han hecho 3 personas, creo, ¿no? Juegazo. Sí, 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 sí. Estas 3 personas. ¡Ole! No puedo aplaudir fuerte porque tengo a la vecina durmiendo y me mata, pero... ¡Ole! O sea, me ha gustado unos giros, un... ¡Oh! Me ha gustado mucho, tío. O sea, muchísimo. El que empiezas... Sabes que hay un dios, pero... Todo, todo, todo. Luego con el arco... Todo es increíble, tío. Increíble. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho, la verdad. No sé qué os habrá parecido a vosotros. Lo siento porque sé que en algún vídeo ha habido un poquito de lag. En ese aspecto os tengo que pedir perdón. Pero bueno. Al final eso es cosa del ordenador. No es cosa bien bien mía. O sea, hay vídeos que sí que me lo hacía. Vídeos que no... No sé. Quizás o se calienta o... Algún día mejoraré el PC. Pero bueno, os pido disculpas en ese aspecto. Pero bueno, el juego en sí ha estado increíble. Oye, cómo está la Fabia, ¿no? La Fabia... ¡Hostia, Galerio! A Galerio no le ponía para nada esas pintas, eh. Qué bueno esto también, eh. De que te pongan las fotos. Ya que estamos, vamos a dejarlo, ¿vale? Para que lo veáis un poquito. También hacerles el pequeño honor. Y... No... No he visto el Asencio ya. ¿Rufio? No he visto el Asencio. Si ha pasado no me he fijado. Mira esa Asencio... Sencilla... Mira Asencio. Ella tiene cara de malo. No, hombre, no. Ulpio... Virgil... Ah, Virgilio. Y Plutón. Ay, no lo he visto si también estaba por ahí Plutón. Tiene que haber salido, seguro. Bueno, chavales. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Y... Nada. Nos vemos en un próximo... Juego, serie... Y... Y muchas gracias. A los que habéis llegado hasta aquí... Mil gracias, chavales. Hasta luego.